¡Suscríbete al canal! 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 cáncer que está haciendo metástasis. Esas metástasis se llaman narcotráfico, Farc, ELN, Diosdado, Padrino, Silvia, Rodríguez, los hijos de Rodríguez, la antisocial de Iris, el delincuente Freddy Bernal, todo eso es un cáncer de unas dimensiones que Colombia y los países de la región van a tener que enfrentar. No nos digamos mentiras, los países son culpables también de lo que hoy hay, los países de América Latina que abrazaron a Chávez y su destrucción de la democracia durante muchos años, el único presidente que lo advirtió fue Álvaro Uribe y mire cómo lo tiene la izquierda del continente. Me quedo un minuto, me quedo un minuto. Van a acabar la democracia y casi la acaban, pero yo sí creo que América Latina va a tener que entender que ese cáncer es de otra dimensión y va a tener que ser tratado. Me quedo un minuto, pero el pollo Carvajal, usted sabe que quizás la teoría es que a él lo atrapan justo por el tuit que escribe para acusar a Uribe de montar una campaña en su contra. ¿Qué piensas de eso? No, mire, ese es un ampón. Yo a los ampones no les doy credibilidad. Yo a un ampón como Diosdado Cabello no le doy un ápice de credibilidad. A un ampón como Jorge Rodríguez tampoco. Esos son mafiosos, ladrones que robaron su país. Entonces a mí eso me da cero credibilidad porque el ampón miente para lograr sus objetivos. Entonces ni me hago esa pregunta frente a un ampón como el pollo Carvajal o como nosotros de esa mafia que entre otras no nos olvidemos que cuando el pollo Carvajal regresa a Venezuela lo reciben Jorge Rodríguez y Silvia como un gran amigo y ahora es supuestamente el enemigo. Esos son mafiosos que se cuidan y se cubren las espaldas. Embajador, ha sido un gran placer tenerlo en este programa. Por favor permítanos molestarlo en una próxima ocasión para hablar de otros temas que se quedaron allí por fuera. El tiempo no nos alcanzó. Muchas gracias. Gracias embajador. El embajador Francisco Santos Calderón fue vicepresidente de Colombia y también fue embajador de ese país aquí en los Estados Unidos hasta hace muy poco. Regreso luego de esta pausa. No se pierdan esta explicación justo sobre los procesos de Alex Saab y también del pollo Carvajal y cómo se desmantela toda esta teoría de Jorge Rodríguez. A la vuelta en segundos.